Las funerarias no dejan de vender, los panteones no dejan de crecer, son tiempos de hambre y de enfermedad, beben más balas. En varios países se fabrican armas y no son capaces de acabar con la hambre, y estas se venden y todo es dinero, estamos cegados por la economía, intereses peleados, servimos a líderes para después olvidarnos, si el mundo es de todos no de unos cuantos. Doy gracias a Dios por otro día de vida, talento de barrio, guacho a la jugada, no escucho, no veo y no digo nada, soy un soldado de Cristo, pero el diablo me invita a pecar, a hacer maldades, maldades que sabes te van a costar, el diablo de ti solo se va a burlar, Jesús en las buenas y malas conmigo está. Si estoy aquí es para cumplir su misión, aunque debo de pedirle perdón, pues ya le he faltado, ya no le he rezado ninguna oración. Quizás sea algo malo que me tiene rodeado y ya no se va, me tiene bloqueado, me aconseja mal, me siento cerrado, no puedo pensar, malandros muriendo en la raya, porque la vida es canalla, porque de niños nadie les dio nada y solamente lo rechazaban. Soldados están matando unos con otros y ni siquiera se conocen, mientras sus líderes están cenando pavo, con muchos lujos y sin preocupaciones. Doy gracias a Dios por otro día de vida, talento de barrio, guacha la jugada, no escucho, no veo y no digo nada. Soy un soldado de Cristo, pero el diablo me invita a pecar, a hacer maldades. Maldades que sabes te van a costar, el diablo de ti solo se va a burlar, Jesús en las buenas y malas conmigo está. Si estoy aquí es para cumplir su misión, aunque debo de pedirle perdón, pues ya le he faltado, ya no le he rezado ninguna oración. Las funerarias no dejan de vender, los panteones no dejan de crecer, somos tú y yo que nos hacemos mal. Es el pánico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.